Bueno, que pues parceros, yo soy Rizek y en el videíte del día de hoy vamos a estar ascendiendo por fin a lo que sería campeones definitivos Que sí, yo sé que no he dedicado el tiempo suficiente a lo que llevo pues de videítos, de pues partiditas acá en esta temporada La temporada de noviembre no le dediqué suficiente pues tiempo a lo que sería subir, sino me enfoqué más en no atrasarme con los cofres No atrasarme con las recompensas, tratar de continuar avanzando Pero sin necesidad de andar pues tan fichas, ¿no? Entonces pues bueno, brothers, ahí una disculpita por la ausencia, también una disculpita por el hecho de que no he estado subiendo tantísimos videos como antes Pero bueno, ya pronto, pronto, pronto vamos a tener más espacio para ello Entre ellos, uy, por acá yo creo que el monje este va a estar fenomenal Para tanquear un poquito la torre de infierno, vale, vale, sí estuvo perfecto Acá no sé si fue la mejor opción al Fenix, pero bueno, ahí va, ahí va Y ese Valkyria pues va a molestar un poquito Lo bueno es que ya se ha tenido que gastar el tronco y ese tronco sí que le va a oler, eh Le va a oler, vamos, muchísimo Es más, vean acá esto, yo creo que el Barbaril este va a olerle No, vale, vale, sí, 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 sí que le va a oler, eh Sí que le va a oler, uy, le va a oler muchísimo, eh, brothers Vale, estamos contra Megato la primera partidita del día de hoy, tenemos que subir a campeones definitivos Vamos a hacerle muy buena suerte, sí, brothers, yo sé que tengo un mazo un poco sucio Yo sé que está hecho acá un desastre este mazo Pero pues bueno, ¿qué más da? Vamos por acá, fichas contra nuestro rival Es más, creo que se rindió, vale, vale, no No sé, rindió, pero estuvo cerca, eh Vamos por acá esto, esto y ya está Con eso damos el espacio para que nuestro gigante llegue a la torre Si es que no le tira tronco, igual si le tira tronco básicamente nos regaló el rayo Lo cual está fenomenal Y aparte le dañamos lo que sería la Valkiria con la mitad de la vida, eh O sea, no es que estemos acá, eh Con poquito, poquitas ventajas O le hayamos sacado el provecho suficiente a la partida, eh Porque la verdad está bastante bien He de decir que esos barriles no los estoy defendiendo ¿Por qué? Porque realmente quiero asegurarme de tener un tornado Para activarme la torre del rey y ya básicamente deshacerme de este compañero Acá básicamente Buen cohete Vale, mal cohete, mal, mal cohete Horrible ese cohete, brother Lo lamento mucho por ti Acabaste de perder la partida Sí, yo sé que estoy un poco sucio con este mazo, brother Pero también lo has hecho bastante mal y te has apresurado Ese cohete lo has tirado mal Si le hubiera pegado al mone, pues vale Pero básicamente te acabaste de vender, brother Vamos a tirar por acá, pues, un poquito de pupa Y ya está, simplemente le vamos a hacer spam en la parte de atrás de la De la arena Y ya con eso, pues, le ganamos Si es que no se ha rendido, eh Bien, perfecto, parceros Yo creo que con esto ya es suficiente, ¿saben? Acá una habilidad del monje Pues para terminar de finiquitar la partida Y ya básicamente Decirle a nuestro compañero que GG Y que wellplayed, ¿no? Vamos a hacerle muy buena suerte Bueno, el wellplayed simplemente se lo digo por costumbre Porque la verdad la he embarrado bastante Pero bueno, ¿qué más da? Otra cosita, parceros Es que sí Como les venía diciendo Me he enfocado más en esta temporada En este mes, en noviembre en general En conseguir cosas En conseguir y conseguir y conseguir Y pues no me he enfocado tantísimo En andar subiendo de copitas En darle énfasis al modo competitivo Y a decir que eso se va a hacer en diciembre, ¿no? En diciembre básicamente nos vamos a enfocar de esa forma En jugar a las partiditas En jugar de forma, pues, más estratégica En vez de jugar por jugar, ¿saben? Porque sí, he estado subiendo unos visitos Que son un poquito más de calidad Pero la verdad es que ya han habido algunos eventos Que sí que han sido, pues, más por jugar ¿Saben algo? Me va a comer esa reina enterita ahí en esa torre Va a ser algo que voy a tener que asumir Es más Vale No sé si ha sido por mi barril o por qué Pero ahí nos hemos salvado Parece a lo que fuera El caso es que nos ha salido bastante bien Vale, por acá yo creo que vamos a tirar el monje La habilidad del monje Uy, buenísima Tumbamos cañón Acá a la reina arquera le vamos a tirar un pedazo de tornado A nuestro monje Nos interesa, pues, que esta se muera Básicamente en tres segundos Fenomenal De hecho ese gigante ahí ya tumba la torre Yo creo Acá, sí, efectivamente Nuestro compañero Samuel ya sabe que Que ha perdido la partida Por más cositas que tire Tiene que gastarse demasiado elixir Y yo a él hubiera preferido aguantar Aguantar y aguantar esa torre Ya básicamente la daba por perdida Aparte se ha gastado tres delixir ahí en vano Y no le salió nada bien, eh Tenemos puercos, puercos Ojo ahí No se preocupen porque igual Esta partida está hecha para nosotros Acá básicamente nuestro compañero Por más de que nos tire cosas Por más de que nos intente agravar la situación No va a conseguir absolutamente nada Básicamente Va a perder Va a perder porque Vean Acá tenemos un monje Nos va a tirar su reina arquera Supongo yo Con la habilidad del monte Uy, pedazo de tronco Que le hemos devuelto Preparamos acá nuestro rayo El rayo para la reina arquera Que nos va a tirar acá en la parte de atrás O incluso por acá yo creo Si no, no lo tira Pues igual Eso es Es torre para nosotros Al menos para mil puntos de vida Sí, brother Lo sé Y lamento estar jugando esta aberración Pero pues bueno No te preocupes Porque la temporada que viene Ya vamos a estar fuera De este tipo de mazos ¿No? Vale ¿A qué nos va a tirar un terremoto? Terremoto predict o algo así ¿No? Vale Simplemente Quiere hacer la torre Sin tratar de gastar Tantísimo elixir Vale Yo creo que nos va a tener Que tirar una reina arquera O alguna cosa Así que simplemente Va a tirar esto Y ya está Vean Es lo mínimo Pam, pam Uy Hubiera estado bueno Que le hubiéramos pegado Al Al bicho este Vale Yo voy a tirar la habilidad Del monje Para defendernos Y de paso pues Ush Defendimos el huevo Le vamos a poner así Si este mano estaba cabreado Antes ahora sí Que lo tiene que estar Eso sí Se los doy por hecho Brothers Vamos a preparar acá Lo que sería Vale Por favor Hazte cargo De esa reina arquera Vale, vale, vale GG Por más cuestiones Que nos quiera Eh Molestar Por más daños Que nos quiera hacer Este compañero La verdad es que La partida ya está hecha Está muy Pero que muy hecha Ese monje tiene que llegar Si llega la torre Básicamente es nuestra partida Podríamos dejar Incluso Vale, vale, vale A ver Vale Era triple corona Triple estrella Pero bueno Eh Al menos ya ganamos Segunda partita Si no estoy mal Eh Sí, creo que segunda partita Ya estoy como Como perdito Brothers Bueno, parceros Vamos fichas Porque únicamente Nos están faltando dos partidas Y la verdad pues Fenomenal Nos jugamos Si alcanzo Una más Si llegamos a ganar Estas cuatro partidas Pues nos jugamos Una más Y si no Pues evidentemente Evidentemente Pues tendríamos que jugar Dos extra Porque si bajamos una Pues básicamente Tenemos que recuperar esa Y volver a subirla Entonces pues Ahí sí Joditos Entonces A ver cómo se desenvuelve Esto estamos contra Hamidress A King Vamos a hacerle buena suerte Y pues bueno De entrada Yo creo que acá Un pedazo de barbarril Es suficiente Empezamos con gigante eléctrico Desde la parte de atrás A ver cómo podemos Defenderle Vale, nos mete un pedazo Ariete Debe decir que Me va a oler muchísimo Acá tengo que meter El monje Porque si no Ese ariete Nos destroza la torre Se gastó seis Delixir ahí Nosotros Acá nos va a meter Un peca Un peca segurísimo El segurísimo Segurísimo Vamos a poner por aquí El cañón Porque es que si no Vamos a ver Vale, no hicimos nada Esperaba que pegar Al menos una vez Este compañero está confiado Aparte El El vidente La persona que está Ahí apoyándolo a él Está ahí Vale, vale Una buena defensa No necesitamos nada más Simplemente vamos a recibir Un poquito de daño Y ya está Nos olvidamos del tema Compañero de seguro Dice No, pues que se la hice Súper bien Que le hice muchísimo daño Pero la verdad es que me la suda Vamos a tirar por acá La parte de atrás El monje Supongo que va a tirarnos Efectivamente El arietico No se preocupen Porque básicamente Ese ariete nos lo regaló Tenemos un monje ahí Con un pedazo de fénix Gratis Así que a ver Vale Fenomenal Ese fénix Yo creo que pega Vale Mago eléctrico Tiene el típico mazo De pecariete No nos preocupemos Tampoco No es para tanto Simplemente hay que saber Jugar un poquito mejor Las cosas que nuestro rival Este mazo Nos tiene un poquito De counter Pero pues bueno No es tampoco que sea Un problema Para nosotros Como ustedes ya verán Por acá tiramos esto Para empezar a pokear Y puede que también Un barbaril Vale, vale, vale Fenomenal Porque creo que bien Le cagamos la habilidad A nuestro compañero No se la esperó Pero yo ya Desde que tiró El caballero Ese ahí en el puente Sentí que como que Lo iba a tirar A presionar ¿Saben? Ahora mismo Pues vale Tiramos un fénix Acá en esta zona Va a tener que Vale Fenomenal 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 Vamos a tirar Gigante eléctrico Por el lado contrario Por acá un tornado Y ya con eso Es más que Más que de sobra La defensa Sale de sobra Tenemos aparte Un fénix Por el lado izquierdo Que va a renacer Así que Pues bueno Igual Súper bien para nosotros Tiramos monje En esta zona Tenemos que defendernos Ahora al siguiente ariete No sé exactamente En donde lo vaya a tirar Pero sí sé que lo va a tirar Así que Pues bueno Suaves Perfecto Tiramos ahora acá Mismo al espiritillo Lastimosamente Recibí el daño De eso Bueno pues pegó Pegó Estoy contento De que hubiera pegado Acá nos va a tener Que meter un pedazo De peca Yo creo Vale Vale No Mejor que nos haya metido La bandida Porque le Le cargamos La La habilidad Vale Vale Desafortunadamente El peca Le ha pegado A nuestro fénix Y esta partida La veo muy Muy complicada De ganar No Es más Yo creo que Ya está Ya está decidido El final Así que yo creo Que GG Así que yo creo Que GG Brothers Tiramos por acá La habilidad Tiramos por acá Una bolita De estas De espiritillo De fuego Matamos todo esto Y súper bien Vale Acá gigante eléctrico No se preocupen Todavía tenemos Una pequeña oportunidad De ganar Y sería pues Que tire mal Su peca O que se ponga A presionar En plan De súper loco Y ya está Y perder Vamos a tirarle Ahí un rayo Porque yo creo Que nos va a meter Tanto ariete Como el Pues Arquero mágico Y otra cosa Vale, vale, vale Súper bien Uy, uy, uy Se ha confiado Yo creo que este Es nuestro momento Yo creo que este Es nuestro momento De ganar De triunfar En esta partida ¿Saben? Vale, sí Yo creo que sí Yo creo que si No ganamos acá Ya esta partida No la hacemos Nos va a meter Un peca Ahí por esa zona Pero si nos mete Peca Ahí por esa zona Vale, fenomenal Si nos mete Peca Ahí por esa zona Le vamos a presionar En plan A lo loco Y a lo cerdo Y a lo desgraciado En este sector Yo creo que está fenomenal Porque acá se viene Bolita o tronco O alguna cosa Básicamente Tiene que Atacarnos A ver Vamos a tirar acá El espíritu Para defender Vale, vale, vale Creo que sí Se puede llegar A hacer algo Ahí Creo que se puede Llegar a hacer algo Muy, muy tocho Yo creo que esa partida Se gana A ver, por favor ¿Nos va a tirar Un mago eléctrico? Vale, no, no Vale, fenomenal Creo que ese Uy, uy, uy Que la ha hecho Bastante bien No obstante Pues yo creo que De ahí no pasamos GG Estuvo buena la partida Estuvo bien Estuvo interesante Muy bien jugado Por parte de nuestro rival De hecho No había mucho por hacer Así que Vamos a la siguiente Go next Le hacemos Buena suerte Y pues bueno Esa partida se perdió No había mucho que hacer La verdad es que Estuvo muy bien jugado Igualmente Nosotros también Lo jugamos muy bien No pudo haber sido mejor Nuestro compañero Simplemente tenía Un counter El mazo de pecarita Era un counter Clarísimo Para nuestro mazo Así que pues bueno Ojalá y no nos salga Porque la idea Es en este vidito Pues llegara A subirnos Las Las copitas necesarias Para llegar A los campeones Definitivos ¿No? Que pues Está fácil ¿No? Simplemente eran Como 4 o 5 partiditas Ya está Ya está bueno Pues fenomenal Que no nos hayamos gastado El tornadito ahorita Acá con eso Está muchísimo mejor Y yo creo Que va a apoyar Acá con Gigante eléctrico A ver Nos va a tirar Un tronco Vale Vale Fenomenal No men Pensé que Le estaban pegando Al monje Pensé que la torre infierno Le estaba pegando Al monje Pero no ha sido el caso Ahí hemos perdido Pues perdido Ese gigante eléctrico Porque vamos La torre infierno Cuesta 2 menos De elixir Y lo ha defendido Prácticamente por completo ¿No? El fénix Pues bueno Ahí también muere Vale Le matamos un duende Al menos Yo creo que por presionar Podemos meter esto Acá y ya está Si dirán Tiene barril Pero no se preocupen No se preocupen Mi gente Tenemos por acá El monje ¿Saben algo? Yo nunca he devuelto Un barril Barril de duendes ¿Eh? He devuelto barriles de bárbaros Pero barriles de duendes Si que no he devuelto En ningún momento Y me causa curiosidad Porque no se si eso se pueda Sé que es un tipo de proyectil Una cosa por el estilo Un tipo de hechizo Que cae Pero nunca lo he visto En plan en acción ¿Saben? Tiramos por acá Ese espiritillo Que nos Bueno Nos viene fenomenal ¿Eh? 3 delixir por 1 Así que Va la madre Tenemos que tirar acá Bueno Acá la verdad Es que vamos a perder Ese gigante eléctrico Otra vez y nuevamente Pero pues bueno No hay mucho por hacer Ay no men Acabamos de De regalarle uno delixir A nuestro rival Bueno Esperamos al siguiente push Tenemos aquí que desbordar Nuestra sabiduría Porque el compañero este Es buenísimo Y taracá Caracocón Bien perfecto Vamos a ver acá esto Acá esto Otra vez Nos regala eso Por 1 delixir No sé por qué Es que está haciendo ello Pero bueno A nosotros nos sirve La siguiente Pues El siguiente ataque Que vamos a hacer Si que le vamos a meter Todo pues de una mejor forma Con una mejor posición Todo súper bien Así que tranquilísimo Justamente por acá esto Vale 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 Veamos esto Así Yo creo que Vale Fenomenal Un golpe Por un golpe Todo ha estado bien De hecho el barbarito pega Quien Es más Vamos a poner por acá el cañón Porque simplemente nos interesa Matarle esa cosa Esa princesa Porque si no Nos comienza a hacer daño Hasta que Hasta que no la paremos No tenemos El hechizo este Del tronquito Para matarla De un solo Troncazo Lastimosamente Acá Pues bueno No men Nos acaba de regalar 4 delixir Ahí ojo Ojo porque Esto comenzó A tornarse a nuestro favor Y yo creo que vamos Está más que sobra Porque vean Torre infierno Fénix Si 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 Huevos Vale La explosión del Fénix Es interesante Tiramos por acá un tornadito Ya Viene su siguiente Montapuerco Bien Viene su bola de fuego Que va a tratar de tumbarnos algo Pero la verdad es que ya ese gigante Tumbó la torre Así que pues Bueno Ponemos por acá Que buena partida Y que GG Porque pues Nos regaló la partida La victoria Pero pues bueno Da igual porque Con esto recuperamos apenas Lo de la partida anterior Así que básicamente Estamos en ceros O sea Simplemente es como si Hubiéramos subido una Una partida o dos Y ya está Es más Llevamos como 4 partidas ¿No? O 3 No pasa nada Vamos con la siguiente Vamos a hacerle muy buena suerte A Muk De hecho Es el líder Así que vamos a hacerle buena suerte No sé si este man Ahorita le pasamos a revisar el perfil A este compañero Se ve buenos modales Me interesa ver el clan en el que está Me interesa ver las copas que tiene Normalmente yo creo que debe tener Las 7500 ¿Vale? Acá tenemos un monje Regaladísimo para nosotros Porque el monje Es absurdo Que le esté haciendo counter A un megacaballero De hecho Ahí se lo van a ver Básicamente Le hace counter Por completo Así que pues bueno Para nosotros mejor Vale, vale, vale Bueno por completo Mis huevos Vale La embarramos ahí Con ese push Pero bueno Ay por favor Dios mío Carga Ah vale, vale No era necesario el tornado Ya estaba Ya estaba No había visto Me parqueté Tarde Porque yo vi a ese dragón Y yo dije Joder madre Está mal posicionado Pero no Me fallaron los ojos brothers Hubiera estado mejor Si básicamente Hubiéramos dejado ahí Nos hubiéramos ahorrado 3 delixir Y le hubiéramos hecho Un lío tremendo A nuestro compañero Acá para la defensa La verdad es que voy a tirar Simplemente esto Push Buenísimo Buenísimo Porque defendimos Rompemuros Defendimos Barril de esqueletos Y básicamente acá Ya nos queda defender Su siguiente ataque Que no sé por dónde Lo vaya a empezar Pero debe ser con La excavadora esta Y no sé por dónde Lo vaya a hacer Pero pues bueno Tenemos igual Todos los recursos Para acabarlo De paso yo creo Que le podemos activar La torre del rey No sé en qué momento Pero yo creo que Es posible Vamos a tirar acá Un tornadito Porque nos interesa Matarle a los murciélagos Si no Básicamente Perdemos esa torre Bueno la perdemos Es un poco exagerado Pero Sí que nos terminan Haciendo más daño Del que se tiene Pues permitido ¿No? Vale vamos a meter Por acá Ush Pedazo de habilidad Le vamos a matar A esos duendes Vamos a pegarle a la torre Yo creo que estuvo Bastante bien Por un elixir Vale yo creo que Acá vamos a meter Un fénix Simplemente a esperar A que ese barril Estalle Justamente así Y ya está Vale fenomenal Yo creo que por acá Vamos a meter Nuestro gigante Eléctrico Acá nuestro cañoncito Vale Muy pero que muy bien jugado Básicamente Ush Pedazo de De mega No pasa nada Igual acá tenemos Suerte Suerte con este mazo Digo suerte Por no decir que Tenemos las partidas Hechas Básicamente con el gigante Eléctrico Es que es muy sucio Brothers La verdad es que lo acepto Es un mazo muy muy sucio Pero como les digo No se preocupen Que la temporada que viene Vamos a estar viendo Muchísima más Preparación Muchísima más estrategia En mis viditos Brothers No se pongan de locos Altos capos Bien perfecto Vale yo Aquí definitivamente Tengo que tirar esto Si o si Porque si no Nos tumban ya La torre Ush Tornadito De sobra Acá básicamente Ya hicimos las dos coronas A nuestro antojo Así que bien Perfecto Tiramos por acá El bar barril Para la defensa Y le decimos por acá Que buena partida Y que bien jugado Vale básicamente Nos queda una última victoria Si es que Si se llega ya A entrada Pues perfecto Brothers Y si no Pues que más da Parceros Parceros y parceras Yo para el año que viene Quiero reformar este canal Por completo Quiero darle pues Un giro bastante interesante Quiero que esté Muchísimo más llamativo Muchísimo Más enérgico Con pues Contenido evidentemente Más Aclamado Por la comunidad Así que Pues me voy a estar esforzando Bastante en estas vacaciones Para trabajar en ello Porque si Todo esto es de tiempo Así que Parceros Espero que ustedes Me entiendan Me comprendan Ya está eh Empezamos con el monje En la parte de atrás Viene su mega minero Definitivamente Nuestro monje Básicamente le tiene Contra a ese bicho Así que estamos contentos Vamos a tirar Vale nada Nada No vamos a tirar nada Ahora si que tiramos algo Básicamente para la torre Y también para que Nuestro fénix Mate ese bicho Fenomenal Yo creo que estuvo Bastante bien Tiraría un bar barril Pero pues bueno No era No era inteligente Teniendo en cuenta Que tenía su Su bichito Su bichito no Su lápida Brothers Es que a veces Me leo eh Me leo Tenemos que tirar por acá Un rayo Tenemos que tirar el rayo Porque es que si no Ese fénix Acá vamos Nos come Nos come el ano Nos dice Hola Rizek Te vengo a saludar El cuerpo Vengo a saludar Tu Vale vale Fenomenal Nos tiró aquí Un pedazo de minero De mega minero Un poco extraño Nos hizo si 900 de año Una torre Bastante bien jugada Por parte de nuestro rival Pero bueno Yo creo que es algo Que se puede recuperar Tenemos un match Interesante De hecho tenemos un match En el que yo creo que Nuestro rival pues Tiene buenas posibilidades También yo tengo Buenas posibilidades Así que Tampoco es para aquí Frustrarnos Simplemente es Buscar la forma De tener un buen ciclo Y de pues Usar las cartas En el momento Indicado Yo creo que nos va a tener Que meter su lápida Nuevamente Así que a ver Que podemos hacer eh Vale Ese espiritillo Estuvo buenísimo Por favor Bien buenísimo Defendimos ahí Vale no se porque No se porque El fénix de nosotros Comenzó a atacarle El bicho Pero bueno Que maldad Matamos su fénix A ver a ver No mis huevos Yo no le voy a dejar Crecer el fénix eh Ni por la madre Le voy a dejar crecer el fénix Acá vamos a tirar El gigante eléctrico Vale buenísimo Básicamente Ese gigante eléctrico Acá nos dio Una ventajota Uy Ese megaminero Nos jodió eh No pensé yo Que me fuera a hacer 1500 puntos de año Acá nuestro compañero La hizo muy Pero que muy bien Si señores Vamos a pasar A jugar lo que sería La siguiente partita Porque si no Este compañero pues No saben Vamos 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 tranquilos Acá la habilidad Mil huevos La habilidad mil huevos Por favor Fénix Por favor Colaborame Navidad Vamos a desearle Muy buena suerte A este compañero Para que la siga teniendo Porque Bueno La hizo muy bien La hizo muy bien En esta partida Igual nosotros tenemos Un mazo un poco culero Así que ¿Saben algo? Podemos llegar a cambiarlo Si podemos llegar A cambiarlo sin problemas Pero La misma cantidad Perfecto Perfecto Acá vamos a tirar Un barbarril Para matarle Las pillas Ya Ay men No sabía yo No sabía yo Que las pillas Resistían El golpe Del barbarril Fue muy mala jugada Ay mía Porque vean Todo el daño Que me hizo esa pilla En la torre A pesar de que Tengamos lo que sería La torre Del rey activa Y lo que sea Nos hizo un montón De daño Uy 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 Parcero Uy 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 Bien jugado Nos la jugó Fenomenal Este crack Porque nos tiró Ahí el mortero Es que el mortero Claro El mortero Yo no me acordaba Pero el mortero Yo lo jugaba De hecho este mazo Lo jugué Creo que la temporada Pasada Vale no 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 Yo no he jugado Con los pillos Pero si que El mazo de mortero Cualquier mazo de mortero Esta super broken Los morteros Son una carta Muy broken Muy interesante Así que con este compañero Vamos a tener que tener cuidado Tenemos que cambiarle la linea Porque si le continuamos Presionando por la zona derecha Pues básicamente Nos va a terminar Haciendo Una molestia Vale Yo creo que Un tornado Con gigante eléctrico Va a estar bien Así que Vamos 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 Fenomenal Buenísimo Ese tornado Ahí hicimos torre Sobradísimo Que hicimos torre A pesar de que El compañero Tiene mortero Y demás Hicimos la torre Pues facilísimo No sé por qué Se ha concentrado Tantísimo en atacar Y no en defender Porque me dejó Porque me dejó acercar Muchísimo El gigante eléctrico A la torre Y básicamente Tenía que Concentrarse En defenderlo O sea que Pues bueno Igual y me alegra Tiremos por acá Un cañoncito Vale Esto lo tiramos También por acá Rayo que le mataba Su mortero Y lo que sea Así que pues bueno Igual GG Porque En 40 segundos No creo que le vaya A dar el tiempo Suficiente Aparte tenemos Por acá Monje Vale Y además de monje Vean Tenemos estas Pichas Acá hechas Vean Vean Prim Habilidad del monjecito Y ahí tenemos Hecho ese Estas pillas Tiramos por acá También gigante eléctrico Básicamente nos queda Meter un buen rayo Y olvidarnos Del resto de la partida Porque ya No tiene mucho Por hacer Nuestro compañero Vale Los cañones Es decir que tienen Muchísima vida Y que están Re rotos Y eso que los nerfearon Que los nerfearon En esta temporada Pero vale Están igualmente Igualmente roticos Vamos por acá Habilidad Bueno habilidad Quien dice habilidad Dice espíritu Y únicamente Otra vez estamos A una victoria Parceros y parceras Vamos a hacer por acá Un pequeño corte Yo creo No saben que Vamos a fichas Yo creo que Alcanzamos a terminar El videito Alcanzamos a terminar El videito Pero tenemos que Hacerlo full rápido Saben Tenemos que Meterle la ficha Super Mario 93 Vamos a desearle Muy buena suerte Y tampoco Hemos revisado El perfil Del compañero Ese que tenía El mismo nombre Que era el líder Del clan No le hemos revisado El perfil Pero bueno Lástima Vale Bats Empezó con Bats Y nos regaló Dos de elixir Ahí vale Nos dice que Buena suerte Tiene su mega caballero Tenemos que meter De entrada Nuestro fénix Y a ver Con que más Nos ataca Porque bueno De caballero Y lo que serían Bats Me huele también Como a chispitas Saben Está super cool Vamos a meter acá Un rayo Porque no nos interesa Que ese fénix Nos moletea mucho Fenomenal Yo creo que estuvo Muy bueno Porque ahora mismo Nuestro fénix Ahí tiene Un Un buen momento De juego Vamos a meter por acá Lo que sería Nuestro monje Vamos a meter por acá La habilidad Del monje nuestro También Vale, vale, vale Buenísimo Lástima que El monje de nosotros No defendió El huevito Es decir No le devolvió El tronco Con el huevo Pero bueno No pasa nada Igualmente Le hicimos una buena jugada Matamos sus cartas Estuvo bastante bien Y normalmente Los desafíos Los gana ahí Quien aguanta más La habilidad del monje Así que pues bueno Tiramos por acá Tornadito Activamos Torre del Rey Básicamente Nos regaló Acá la partida Yo creo Vale Eso le tiramos El barbarril Simplemente por el hecho De no andar Quemando el elixir Porque ya Vale Vamos a ver Si es que Estamos mal Pero creo que Tenemos una ventajita Pequeña el elixir Vale, no Estamos igual De el elixir Estamos ambos Igual de el elixir E incluso acá Le acabé de regalar Creo que media gotica Que parece que no Pero ahorita va a contar Vale, monje Vale, yo tiro esto acá Pobrecito Le tiró la habilidad Le tiró la habilidad Y creo que la embarró Creo que la embarró Creo que la embarró A ver Con que nos va a sorprender Vale Monje Yo definitivamente Le tiro la habilidad Mío Para que Pues tanquee un poquito Agaño la torre De paso nuestro fénix Golpee a ese monje Y vale Ahí no va a tirar Absolutamente nada más Simplemente va a esperar Que ese mega Se acerque un poquito acá Y le va a tirar El espíritu Para que salte a él Justamente acá Muerto Y ya con eso es suficiente Tiramos barbarril Para todo Y empezamos con gigante eléctrico Desde la parte de atrás Yo creo que esta partida Básicamente ya está hecha En este punto Porque hemos jugado De tal forma En la que Pues bueno Nuestro rival No lo ha hecho bien Y de paso Le hemos hecho también Nosotros buenas jugadas ¿Saben? El plan no simplemente Es que el rival Super Mario La ha embarrado Acá creo que va a meter Un pedazo de habilidad Si no lo hace Pues bueno Nos da igual Vale, vale Fenomenal Fenomenal No, lo siguiente Es más Acá vamos a meter el rayo Por favor Fénix Por favor Fénix No, man F ahí Tenemos que buscar La forma de que Ese cañón Valga la pena Tiramos por acá El espíritu de fuego Buenísimo Acá al mundo Y lo vamos a tirar Simplemente para defender Porque es que Si no esos fénix No, no joden No joden Vale, buenísimo Buenísimo Ese monje Donde no tenemos Ese monje Nos jode la partida Ahora sí tenemos Que empezar con Gigante eléctrico Ojo porque esta partida Está complicada Está súper mamona Tenemos dos minuticos Más de partida Y tenemos que Finiquitar con una victoria No podemos No podemos acá Dejarnos por No podemos dejarnos Vencer Vale Por favor No tires la habilidad Monje Uff Nos hubiera tirado La habilidad Y hubiéramos perdido Ahí perdíamos Segurísimo Acá Estamos esperando Que nos tire algo más Y si no nos tira algo más Pues básicamente Para nosotros Para la casa Para la casa Capo Vale No sé el espiritillo Porque no le saltó Encima a los murciélagos Pero bueno Igualmente le mató El fénix Al monje de él Nosotros ya lo tenemos Casi que en ciclo Así que con cuidado Tenemos problemas Y se llaman mineros Porque los mineros Si este compañero Lo supiera usar No sé que está haciendo Básicamente este compañero Se puede poner A tumbarnos la torre A base de mineros O sea Por daño De De torre Pero no sé Qué es lo que está haciendo La verdad es que la embarró La verdad es que la embarró Y feísimo Y yo también la embarré Porque le podía haber tirado Un mejor Un mejor Rayo Y tumbarle la torre O sea Tumbarle la torre A punta de rayos Porque yo creo que es lo que me sale Ahora mismo Más rentable Tiramos por acá el barbaril Que no creo que dé Que no creo que dé Pero vale Sí dio Sí dio Fenomenal Porque esa torre Es ahí nuestra Gracias Dios Brother Ganamos esta partidita La ganamos Ya ahí Vale Tenemos 20 segundos Pero tenemos una diferencia De prácticamente Vale ya Muchísimos puntos No se preocupen Buena partida Parceros Hemos subido por fin Nuevamente A lo que sería Campeones definitivos Así que parceros Y parceras Yo espero que les haya gustado Mucho este videito Del día de hoy Ya saben Vean Hemos llegado El 73% De tasa de victorias Valoración con 1700 puntos La verdad Pues no está nada mal Así que Parceros y parceras Si les gustó el videito Ya saben Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para no perderte Ningún tipo de contenido Y nos vemos Hasta la próxima No La P Si ¡Suscríbete!